Nos referimos en este momento acerca de la participación de la vicemandataria Karin Herrera en una actividad de inversión. A continuación tenemos todos los detalles. Así es compañeros, estimado televidente, buenas tardes. Más de 20 países están interesados en invertir en el país. Esto como parte de la actividad empresarial Business Future of the Americas, en donde se estará brindando mayor información para que países puedan invertir en Guatemala. A la actividad acudió la vicepresidenta Karin Herrera, a sí mismo la ministra de Economía Gabriela García y al embajador Tobin Bradley, ya que Estados Unidos es el principal inversionista del país. En este sentido también participaron bastantes empresarios de distintos países que están interesados en poder brindar oportunidades de inversión en Guatemala, lo que estaría brindando también mejores oportunidades de crecimiento y también laborales para todos los guatemaltecos. En este caso, la vicepresidenta Karin Herrera también mencionó que esperan que en el Congreso de la República se pueda avanzar y se pueda aprobar la ley de competencia, algo muy importante para que estas empresas internacionales puedan confiar en poder tener sus empresas en territorio guatemalteco. Importante mencionarlo también, en este caso también se anunció que el próximo jueves el Ministerio de Economía estaría dando a conocer quiénes están interesados en invertir a corto plazo. Allí se darán a conocer los nombres de las empresas que estarán dando sus servicios en el país. Todas estas empresas son internacionales y hasta este momento no se han revelado mayores datos. Sin embargo, se espera que alrededor de 14 empresas puedan empezar a trabajar en Guatemala, de esta forma generando mayor cantidad de empleo, ya que se busca reducir la brecha que hay en los municipios en donde aún no ha llegado la inversión. Asimismo, se busca mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. Es parte de la información que se genera desde la antigua Guatemala con imágenes de mi compañero Saúl Fiore. Yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias, Lourdes, por esta importante información. Entonces, se encontraba en desarrollo esta actividad en donde más de 20 países buscan invertir en nuestro país. Pero, ¿qué fue lo que dijo la vicemandataria? A continuación, escuchamos. Y compartir, compartir todos esos avances es una oportunidad de networking. Presidente, si nos puede comentar acerca de la disertación que usted mencionó, la ley de competencia tan importante. Esto es un pendiente que tenemos en el país y será muy importante tanto para la población, las empresas, las diferentes cámaras. Es una oportunidad que merecemos como Guatemala.